Hola a todos, en este vídeo quiero hacer un pequeño update de tanto Sigma Internacional como Gamma Global que aunque es verdad que tenéis ya la carta trimestral de Sigma Internacional que por supuesto la tendréis adjunta en comentarios creo que un vídeo es una forma más dinámica de llegar a todos vosotros y explicaros un poco las perspectivas que tenemos sobre la cartera y explicar por qué estamos tan positivos en ella. Bueno empezamos explicando qué es Sigma Internacional para aquellos que no conozcan el vehículo de inversión es un fondo de renta variable que tiene una filosofía de inversión en value que todo el mundo a estas alturas seguro que conoce la filosofía con unas características que ahora entraremos un poco más de detalle, los gestores somos tanto José Ramón Boluda como yo el fondo en teoría no tiene ningún índice de referencia ya que como veréis a continuación pues tiene muy poca correlación o nula correlación con el mercado porque al final pues tiene una cartera completamente distinta y pero sí que es verdad que bueno pues por poner un índice de referencia pues creo que lo más consentido no es tener el MSCI World también incluyendo emergentes. Es una comisión de gestión del 1,35 que creo que es adecuada y no debería de ser un obstáculo para obtener unas atractivas rentabilidades tenemos un potencial de revalorización del 86% que ahora un poco entraremos en detalle en por qué un potencial de revalorización tan alto y luego algo que me preguntáis todos es dónde está disponible, pues este fondo se puede contratar a día de hoy tanto de SingularBank o SelfBank como de MyInvestor y hemos tenido también entradas de otros bancos menos conocidos pero que también están habilitando a sus clientes a poder suscribir el fondo como Evobanco, Mafre, Banca March, Caja Rural, Zamora pues eso, estamos trabajando un poco para que esté también disponible en Renta4 que es algo que nos habéis pedido varios de vosotros y a ver si con un poco de suerte en febrero o marzo pues podemos anunciar que ya está disponible pero vamos, personalmente creo que MyInvestor está bien la plataforma, yo directamente no tengo cuenta ahí pero con el feedback de la gente que conozco pues es bastante positivo y por supuesto pues donde tanto yo como mi familia tenemos el dinero invertido en estos fondos es a través de SingularBank y la verdad es que abrirse la cuenta fue muy fácil y por supuesto sin ninguna comisión. Entrando en la filosofía de inversión del fondo, pues como he dicho anteriormente pues una filosofía de inversión value sin embargo pues nos distanciamos de lo que se llama el deep value, que estas compañías extremadamente baratas pero que al final pues la pata de crecimiento pues no es tan clara, entonces pues preferimos evitar estos sectores que no tienen una tendencia estructural creciente y que podemos en algún momento quedarnos pillados por el camino porque la tendencia estructural decreciente pues se acelera. Luego por supuesto pues invertimos con una visión empresarial, esto creo que es fundamental o nosotros no conocemos otra manera de obtener buenas rentabilidades, tenemos un contacto constante con el management somos muy proactivos con ellos y la verdad es que la mayoría por no decir todos pues nos escuchan y tratan de implementarlo en mayor o menor medida, evitamos completamente estas compañías que no quieren tener una call con nosotros que prefieren no estar cotizando porque al final son compañías que sí que es verdad que pueden estar muy baratas pero no tenemos esas fiabilidades y van a estar baratas para siempre o cuando van a dejar de estar baratas entonces pues preferimos tener este tipo de inversión donde el management de verdad está remando al lado de nosotros por tener una valoración correcta. Por supuesto invertimos siempre en base al margen de seguridad, a lo mejor algo que nos caracteriza es que somos bastante más numéricos que el value tradicional, modelizamos bastante más, igual incluso más de lo que deberíamos pero al final pues es una manera de la que nosotros pues nos sentimos cómodos en trabajar así y también pues nos ha evitado grandes problemas en el pasado de cuando estábamos revisando detalladamente pues unos números o modelizando unos números de cosas que no cuadraban y cuando hemos tratado estas determinadas partidas con el CFO pues hemos visto ahí red flags y esto no es más de el resultado de ponerlo sobre el papel, ponerlo sobre el Excel y de verdad ir viendo partida por partida que sí que es verdad que cuesta más y que es más time consuming ¿no? pero al final pues hemos visto en el pasado que merece la pena. Luego por supuesto pues yo creo que esto es innato de prácticamente la filosofía value las cosas que están baratas normalmente es porque el mercado no está poniendo los ojos ahí ¿no? Entonces pues tenemos una inversión, una filosofía contraria y sí que algo que destacamos es que la volatilidad de las acciones pues nosotros no la entendemos como riesgo y es algo fundamental porque el fondo pues es volátil pero realmente los negocios que hay dentro no tienen esa volatilidad y pues nos aprovechamos de ellos pues con el uso de opciones el uso de opciones como expliqué en la carta nosotros no utilizamos esas opciones para apalancarnos para tener mayor apalancamiento ni mayor riesgo sino al final lo que hacemos es maximizar ¿no? esta filosofía value de comprar barato vendiendo opciones put y vender caro vendiendo opciones call somos vendedores de opciones si no llega al precio pues obtenemos la prima y si llega al precio pues o compramos o vendemos en función de la opción que hayamos trabajado y luego una última cosa pues utilizamos catalizadores, buscamos catalizadores, buscamos ese momentum y en función de eso pues también gestionamos los pesos de las posiciones un poco por destacar las diferencias de Sigma Internacional con mejor el resto de fondos evidentemente pues somos más pequeños entonces esto nos permite no es que tengamos que ir a compañías microcap sino que nos permite en un día cancelar, cerrar, salir, entrar esto es muy interesante en un momento en el que hay un pánico de mercado podemos salir los primeros sin tener que tardar semanas en deshacer la posición y de la misma manera pues para entrar al mercado luego por supuesto tanto José Ramo como yo tenemos nuestro dinero el dinero de nuestros familiares invertidos en nuestros vehículos tenemos completa alineación de intereses y por último pues el uso de opciones yo creo que es como ahora veremos a continuación pues nos ha aportado un retorno bastante positivo y creo que pues muy poca gente lo hace y es una herramienta muy interesante para nosotros y por supuesto pues también combinada pues con los catalizadores bueno pues en esta diapositiva he querido mostrar la evolución del fondo frente al MSCI World y al MSCI World también incluyendo emergentes la verdad es que el plazo es prácticamente no llega a un año por lo tanto la rentabilidad no tiene ningún sentido verla solo sirve pues para graficarla y poco más al final no representa ni que lo hemos hecho bien ni que lo hemos hecho mal algo que destacar es al principio si os fijáis este un mes prácticamente estuvimos sin invertir y eso es porque tuvimos unos problemas administrativos que no podían entrar las órdenes, los partícipes al fondo entonces estuvimos más o menos desde el 24 de abril que es fecha en la que se constituye el fondo hasta la última semana de mayo pues sin poder invertir y entonces pues esto es lo que resulta que nosotros el fondo no se mueva, el liquidativo no se mueva cuando pues el mercado sí y esto es por simplemente que se va detrayendo la comisión de gestión y también pues la comisión por tener liquidez que en el mundo caótico de hoy pues te cobran por esa liquidez en vez de retribuirte como pasaba en el pasado pero bueno pues eso como anécdota decir que pues en el 2021 hemos generado pues un 9,90 de rentabilidad desde el 24 de abril y en el 2022 pues también hemos empezado fuerte aunque sí que es verdad que el liquidativo está hasta el día 18 con la caída del viernes pues ya estaremos prácticamente flat pero también pues con muchísima diferencia de los índices y es que realmente pues este año pinta muy bien para el value y especialmente para nuestra cartera tenemos tesis que está en un periodo de maduración correcto yo creo que este año y el año que viene deberían de ser unos buenos años para los distintos negocios que ahora entraremos en detalle luego algo que también vosotros me preguntáis es pues la distribución geográfica y la distribución por sectores os la pongo, los datos son de Morningstar yo tengo alguna discrepancia con algún dato pero bueno al final pongo lo que representa Morningstar que tiene nuestra cartera en absoluta entonces pues si ellos consideran que esos son los criterios pues aceptamos esos criterios porque la realidad es que nosotros no invertimos de esta manera no vemos que tenemos demasiado peso en industria o en energía no vemos que tenemos demasiado peso en Estados Unidos somos completamente bottom up y entonces pues estos detalles no es algo que nos interesa o que nos cambie nuestra manera de invertir pero bueno como alguno de vosotros lo ha preguntado pues aquí lo tenéis pues esta para mí es más fiable he cogido desde el 31 de mayo un poco la fecha pues por ser más fácil de recordar porque realmente es 20 largos de mayo y queda un poco mejor pero bueno para que veáis pues la rentabilidad desde el 31 de mayo pues es más o menos similar es un periodo en el que estamos el mes este parados y desde entonces pues el mercado prácticamente también estuvo al mismo en el mismo precio entonces pues nos coincide solo como pues nada un dato meramente informativo que veáis que esta será a partir de ahora pues la fecha de inicio que tomaré en el fondo porque creo que es un poco más representativa de la realidad porque tener un mes el fondo parado no tiene ningún sentido en los datos bueno entrando ya en detalle en el 2021 en qué ha ocurrido pues como podéis ver la primera la rentabilidad por tipo de activo evidentemente esto es un fondo puramente de renta variable sí que es verdad que hemos hecho una pequeña cobertura del dólar y es simplemente porque tenemos una posición muy importante en dólares especialmente en acciones donde no tiene una cobertura natural ¿no? porque por ejemplo pues Teba tiene una cobertura natural y si como es mundial ¿no? su negocio es global pues si se deprecia el dólar pues Teba gana más dinero entonces vale más a pesar de que se deprecie por vía divisa para nosotros que consolidamos en euros pues Teba debería de apreciarse porque gana más dinero ¿no? pero hay muchísimas otras compañías donde no tienen esta cobertura natural y entonces lo que hemos visto es que tenemos una posición excesiva en dólares y no queremos que influencie a la rentabilidad de los negocios ¿no? somos completamente agnósticos con el dólar no sabemos qué va a hacer por lo tanto pues hemos decidido cubrir una parte esta cobertura pues ha restado 0.16 es una cifra irrisoria en un fondo de renta variable y no creemos que sea determinante en el futuro y como digo solo hemos cubierto pues una parte y simplemente pues para que no influya tanto positiva como negativamente pues en los resultados del fondo ya que lo que obtenemos por la revalorización o depreciación del dólar pues lo perderemos ganaremos por el HEDS con lo que el impacto final para el fondo pues será completamente neutral las opciones han ido muy bien prácticamente el 10% de la rentabilidad del fondo ha sido vía opciones la verdad es que hacemos opciones de corto plazo más o menos pues 30 60 alguna 90 días con la que tenemos mucho control y nos permiten mucha flexibilidad a la hora de asignar unos pesos a las compañías u otros entonces pues estamos muy contentos con la estrategia y la verdad es que ha funcionado muy bien y especialmente en periodos donde el mercado o nuestros valores no toman ninguna dirección pues las opciones te proveen ese extra de rentabilidad que no te están dando las acciones y por supuesto el core de la rentabilidad pues ha venido por las acciones pues bueno un poco entrando en detalle en las rentabilidades como ya os habéis dado cuenta en las cartas trimestrales intento poner los valores destacados que no son más que los que más han contribuido y los que menos han contribuido un poco para explicar por qué las cosas están yendo mal si están yendo mal o si estamos incrementando y también pues en las que están yendo bien pues qué ha pasado ¿no? entonces pues intentamos destacarlo en las cartas trimestrales creo que es algo que aporta bastante al participa al coinversor y por eso lo estamos haciendo ¿no? Los mayores detectores del año si os fijáis tienen una cosa en común es que todos son asiáticos aunque sí que es verdad que de los tres solo hemos incrementado posición en dos de ellos siendo Caixa Prosperity el único valor que aún no hemos incrementado la posición y esto no es más porque a pesar de que tenemos una muy buena comunicación con ellos pues seguimos sin tener claro cómo evolucionar al sector porque un poco por refrescar la tesis pues esta compañía es una compañía más de servicios no tan ligada a la construcción entonces no debería de tener un impacto significativo por los problemas que están teniendo las empresas de construcción en Asia en China concretamente estas noticias que estamos leyendo todo el rato de Evergrande incluso de Caixa Group que no es más que la matriz de esta compañía y debería de ser su beneficio bastante sólido como también ha sido en crisis en el pasado aunque no cotizaba pues puedes ir a ver los números y la verdad es que la compañía pues se comportó el negocio se comportó extraordinariamente bien pero tenemos un poco el miedo a que la matriz en un momento determinado por necesidad de liquidez pues haga alguna cosa que no nos guste como financiarse a través del Working Capital de Caixa Prosperity o incluso venderse venderle de la matriz a la filial unos activos a un precio que no cuadra o que no encajen en la filosofía de Caixa Prosperity entonces como un poco hay nubarrones seguimos confiando en que la compañía está extremadamente barata pero creemos que el riesgo recompensa estamos mejor en otros sitios y como estamos prácticamente full e invested pues preferimos estar en otros valores donde a día de hoy sí que tenemos una visibilidad más clara por supuesto pues es una posición como otra en el fondo algo menos del 1% actualmente de peso y seguimos monitorizándola y en el futuro esperamos incrementar significativamente en el momento en el que ya tengamos esa visibilidad Alibaba pues una compañía también conocida por todos la caída creemos que ha sido excesiva sí que es verdad pues que la regulación y el ruido del gobierno chino pues debería de haber debe de impactar realmente al múltiplo aunque sí que es verdad que aspectos que se han sacado últimamente como el ADR pues eso es innato es un riesgo innato en Alibaba y yo diría que es menos riesgo que hace un par de años sobre todo pues la la regulación que ha sacado las noticias que han venido por parte del gobierno chino dicen que están tranquilos con el ADR creen que es una forma de financiación necesaria para China y que mientras las cosas sigan de la manera en la que se están dando pues que ellos no van a tener ningún problema pero bueno también es verdad que el negocio pues hay algo de competencia China ha desacelerado la economía ha habido bastante ruido y bueno pues ahí es cuando entramos ¿no? el Value Investing a ver si de verdad está impactando a la tesis estructural al negocio de una manera estructural ¿no? y creemos que no que Alibaba pues sigue manteniendo sus perspectivas de crecimiento ha hecho muchísimas inversiones este año que un poco empañan la P&L el beneficio ¿no? pero creemos que pues eso va a empezar a tener una mejor pinta este año y al que viene al que viene entonces pues estamos muy tranquilos en Alibaba y hemos incrementado posición y por último pues PAX Global ha sido la la posición que más ha detraído el fondo un 2.15 teníamos un 4.2% antes de la investigación del FBI lo comenté en la carta pero para aquellos que no lo sepan pues PAX Global fue en Estados Unidos ¿no? el FBI entró una especie de redada para ver oye tenemos una investigación en curso vamos a ver si de verdad esta compañía pues está haciendo algo ilegal y parece ser que no ha pasado ¿no? tenemos un 4.2% de peso y hemos incrementado significativamente alrededor del 6% y es que creemos que contrario a lo que piensa el mercado creemos que el negocio no se ha visto impactado creemos que PAX no tiene ningún problema el FBI pues al final en ningún caso arrestó detuvo el funcionamiento de las terminales y está correctamente no ha habido ningún otro comentario en prensa de que PAX Global no tiene el visto bueno ¿no? del gobierno americano y por un poco lo que nos llega a nosotros de hablar con toda la cadena de PAX es que las cosas están yendo bien el negocio nos ha visto impactado y un poco cuando presenten resultados en marzo pues esperamos otra vez un aumento de dividendo significativo y un buen guidance y entonces pues esperamos que el mercado lo reconozca además la compañía pues ha sido muy activa en recompras con recompra un 0,15% semanal del market cap y creemos pues que están demostrando ¿no? la confianza que tenemos nosotros en ellos y están pues ejecutando muy bien entonces creemos que es algo temporal que ha sido una caída como consecuencia de evidentemente el ruido de mercado y de que el FBI ha entrado y demás pero bueno creemos que al final los fundamentales de largo plazo se mantienen y entonces pues hemos decidido incrementar la posición porque al final ahora sin variar el precio objetivo ¿no? tenemos muchísimo más margen de seguridad y el risk reward pues sale más ¿no? tiene mejor pinta los mayores contribuidores del fondo pues empezar con Zim es una compañía que hemos añadido este trimestre es una liner que es una inversión más oportunística porque creemos que a los precios a los que está cotizando pues no está reflejando el beneficio inmediato que está haciendo tanto este año como el año que viene además Zim tiene una política de dividendos muy favorable con el accionista a pagar entre el 30 y el 50% que estará suponemos entre el 40 y el 50% más el pago de dividendos y es pues una compañía que está cotizando a día de hoy sobre los 60 dólares por acción cuando va a hacer en beneficios este año unos 38 o una cosa así y al año que viene pues también esperamos que haga entre 25 alrededor más que 20 probablemente menos que 40 es un rango bastante amplio pero prácticamente en dos años estás pagando la compañía y interesante que la compañía pues te pague prácticamente el 50% en dividendos ¿no? es un negocio bastante cíclico y por eso no seremos los últimos en vender Zim pero creemos que a día de hoy pues hay catalizadores importantes la acción está demasiado barata para evitarla y es por eso por lo que le hemos añadido en este trimestre y pues muy buen acierto ¿no? porque ha sido uno de los mejores contribuidores del año y luego Vistra Corp es una compañía del perfil de compañías que realmente nos gustan un buen negocio que ha ido con bastante historial que ha ido muy bien y de repente tiene un problema temporal y el mercado pues la castiga mucho ¿no? ese tipo de negocios donde no se ha visto impactado el negocio de una manera estructural sino temporal pues es la clase de inversiones que realmente más nos gustan ¿no? en caso de Vistra pues es una compañía generadora de electricidad y en a través de tanto carbón en menor medida sobre todo gas y también renovables donde está creciendo fuerte y entonces especialmente está en la parte de Texas ¿no? y en Texas este año este año pasado en el 2021 en febrero pues hubo pues la la mayor tormenta que se recuerda en los últimos 50 años ¿no? entonces hubo temperaturas de menos 15 grados y esto pilló un poco a contrapié a la a la compañía porque en un momento determinado pues no había generación de energía renovable en el carbón estaban teniendo problemas porque se habían congelado algunas algunas zonas entonces no podían generar electricidad entonces tuvieron que acudir al mercado y hacer unos sobrecostes ¿no? para no dejar a sus clientes y al consumidor medio americano porque también vende al por mayor ¿no? al ERCOT entonces pues asumieron una pérdida importante la capitalización cayó tres veces esta pérdida entonces cuando nosotros pues decidimos tomar posiciones y esta compañía pues además tiene un management muy bueno que cuando ya ha recuperado la normalidad los resultados de hoy ya por supuesto son como se esperaba anteriormente incluso ligeramente mejor porque fue un one off pues ha visto que el mercado no reaccionaba y pues ha destinado un muy agresivo plan de recompra y es cuando el mercado pues ha vuelto a poner los ojos en la compañía ¿no? y por último también Frankinkobi que también es un tipo de inversión que nos gusta mucho si veis el gráfico de Frankinkobi creo que está cotizado desde los años 90 y es una compañía que cotizando desde los años 90 nunca ha sido un componder ¿no? y es un negocio siempre ha sido un negocio pues bastante cíclico bastante con retornos bastante regulares al final es un negocio básicamente de coaching para empresas pues a los empleados ¿no? las grandes compañías pues les tienen que ofrecer cursos de ventas también para que ellos pues crezcan ¿no? a nivel personal y esto también es algo muy interesante a día de hoy ¿no? en un momento especialmente en Estados Unidos donde hay mucha competencia por la gente ¿no? pues que le ofrezcas este tipo este atractivo a tus empleados pues dice mucho en tu favor y tienes más posibilidades de retener a estos empleados que están satisfechos ¿no? bueno es una compañía que era complicado su negocio pero al final su negocio pues cada año ¿no? tienes que ir venderle un curso a los empleados claro y al año que viene ya lo ha terminado tienes que venderle un curso nuevo además pues son bastante fáciles de copiar con lo que quiero decir que tu empleado que ya ha dado ese curso muchas veces puede quedar con la empresa oye yo proporciono a partir de ahora el material nos soltamos a FrankinCobi y lo hacemos mucho más barato ¿no? entonces pues es complicado es un mercado muy fragmentado muy cíclico cuando las cosas van mal pues enseguida lo primero que te quitas es este gasto ¿no? pero bueno era la antigua FrankinCobi esto y esto es lo que nos gusta mucho de este tipo de inversiones que es una compañía que cambia radicalmente y que el mercado pues claro como la tiene por una compañía de mala calidad pues no se da cuenta hasta muy tarde y eso es lo que está empezando a ver ahora el mercado lo que ha hecho FrankinCobi es ha disruptido su propio mercado creando un pase donde FrankinCobi da acceso por más o menos la cuantía que estaban antes pagando por un curso prácticamente pues dan acceso a todo el material entonces ¿no? pues como Netflix imaginaros que Netflix antes solo podías ver o pagas solo por una película y ahora las tienes todas ¿no? entonces pues esto ha quitado a todos los players pequeños porque estos players pequeños pues no pueden competir como un FrankinCobi porque FrankinCobi es líder de mercado en material en empleados en calidad en todo ¿no? y claro pues tus empleados ya no te pueden hacer la competencia porque no pueden ofrecer estos servicios ¿no? entonces pues ha pasado de ser una compañía con unos retornos mediocres de un negocio de one-off contratos de one-off a una compañía SAS que está tanto de moda ahora mismo considerando muy barata y realmente pues con un crecimiento muy bueno y que además aguantar es resistente a las crisis como hemos visto pues en la del 2020 y pues por eso el mercado está empezando a ver que oye esta compañía está creciendo fuertemente sí que es verdad que también la contabilidad de FrankinCobi hay que entenderla porque ha pasado de un negocio one-off a un negocio de suscripciones y aún no parece que por múltiplo entre el price value de EBITDA o por múltiplo de PER está muy alta pero realmente si veis el cash flow la generación de caja de la compañía pues cambia mucho en las perspectivas es por lo que seguimos muy positivos en la compañía y creemos que aún está muy barata especialmente pues está cotizando alrededor de dos veces venta que para un negocio de estas características pues es muy atractivo ¿no? Bueno pues habiendo visto los mayores contribuidores y detractores pues pasamos a las inversiones y desinversiones del último trimestre la primera es TIC y el NG en la que hemos obtenido un 13% de rentabilidad es una compañía que como todos sabréis ha sido pada y hemos tenido que acudir a la OPA ya que pues van a excluirla de bolsa en las próximas semanas ¿no? EON donde teníamos algo de miedo es una utility teníamos algo de miedo de que el impacto de los altos precios del gas pues fuese muy negativo en la compañía por ahora no ha sido o que el gobierno alemán en este caso hiciese alguna o impusiese alguna condición a EON que no nos gustase para aquellos que no lo sepan EON es una utility alemana que es la principal tiene toda la estructura en Estados Unidos para el transporte y de la luz ¿no? entonces pues al final es un negocio muy regulado con unos retornos bastante predecibles sin embargo siempre y cuando los políticos estén de acuerdo ¿no? dos cosas que nos preocupaban en EON la primera es que había están aprobando el cambio de regulación sobre los retornos que tendrá EON a partir del 2024 y no teníamos claro si serían muy agresivos o poco agresivos al final pues ha resultado relativamente positiva para la compañía y también pues al final pues teníamos miedo de que el gobierno alemán hiciese algo similar a lo que ha hecho el gobierno francés ¿no? por ejemplo si miráis la compañía EDF veréis que ha caído en bolsa muchísimo y es porque el gobierno francés les ha obligado a vender la energía nuclear más barata a sus rivales para limitar los incrementos de luz ¿no? entonces en un mundo donde los políticos tienen estos estos problemas ¿no? tienen que salir reelegidos y la energía se dispara pues teníamos miedo que también el gobierno alemán echase mano de pues por ahora esto no ha pasado pero bueno cuando entendimos este riesgo pues preferimos invertir en otro tipo de compañías Sonae que es una compañía que la verdad es que nos sigue gustando mucho creemos que sigue barata pero simplemente pues teníamos otras inversiones que nos gustaban más y como estamos invertidos completamente pues tuvimos que vender ¿no? y por último FlexLNG que la verdad que la rentabilidad es bastante superior desde la primera compra sin embargo como ha ido entrando en el fondo pues hemos tenido que ir promediando al alza entonces por eso la rentabilidad final pues no es tan atractiva como la desde la primera compra es la compañía por la que vendimos TK y alocamos el capital aquí la verdad es que el retorno ha sido muy fuerte en muy poco espacio de tiempo y se ha ido a un precio donde ya creemos que está relativamente bien valorada por el mercado aunque sí que es verdad que últimamente ha tenido algo de caída y tendremos que volver a estudiar a ver si es mejor que lo que tenemos en cartera para volver a entrar pero la verdad es que la compañía pues ha ejecutado muy bien ha fijado la mayor parte de la flota y va a tener pues a futuro un beneficio bastante predecible entonces es bastante fácil hacerte un DCF y evaluar la rentabilidad esperada luego por parte de las inversiones ZIM que ya la hemos comentado New Fortress que al final pues es una compañía en la que estábamos entrando o vendiendo puts sistemáticamente pues al final esta vez han entrado en el entorno de 26 27 tenemos más o menos la posición hemos seguido comprando algo más de acciones durante estos primeros días del año y es una compañía en la que estamos muy tranquilos es a la compañía a la que Golar le vendió la parte de downstream en Brasil y es una compañía que se dedica pues a la generación de electricidad mediante el gas creemos que la compañía vale más o menos en torno a los entre 40 y 50 dólares aunque para calcular el precio objetivo pues hemos utilizado una estimación más conservadora que es 40 dólares y esto creemos que está tan barata simplemente porque pues la compañía si la miráis hoy en día los resultados pues vais a ver que tiene mucha deuda y que no está generando nada de beneficios por supuesto pues está en un plan muy agresivo de inversiones en los próximos dos años tendrá ya funcionando esos proyectos pero hasta entonces pues el balance y las métricas financieras pues van a aparecer muy mal queremos que pues una compañía que se benefició mucho del COVID porque vendieron muy bien la historia sin embargo pues la evolución del negocio pues va a un ritmo algo más lento pero ellos tenían una parte también de hidrógeno que es irrelevante para la tesis pero bueno creemos que entró en ese basque de compañías de hidrógeno y tanto al alza se disparó a unos precios que no tenían ningún sentido como a la baja pues se ha visto impactado por las salidas de ese tipo de acciones ¿no? Entonces pues creemos que a este precio pues resulta interesante tener posición y la verdad es que la compañía pues tiene unas perspectivas muy buenas y además pues un management muy muy bueno y luego pues Sonae.com es una compañía en la que creemos que en los próximos meses años Sonae pues hará algo de Emane es una compañía que ha estado funcionando muy bien las inversiones de Sonae.com pues han ido muy bien pero nos han reflejado en la valoración un poco por el poco volumen que tiene ¿no? la cotización y la poca liquidez que tiene y entonces es algo que creemos que Sonae intentará aprovechar por último hemos empezado una posición en Eneti Es una compañía que antes se llamaba Scorpio Bulkers es una muy mala decisión por parte de la familia que fue vender los Bulkers en mínimos durante el COVID y focalizarse en una parte más ESG identificar una tendencia estructural que fue la instalación de turbinas eólicas esto no hay ninguna duda de que se van a instalar muchísimas más turbinas en el futuro que hoy de hecho se están ganando muchísimas limitaciones prácticamente cualquier día que miras el periódico está ya no solo Iberdrola ya no solo estas grandes compañías sino también ahora las compañías energéticas los OIEMS están ahora tanto Repsol Galp Shell todas estas compañías están instalando turbinas para tener un porfolio un poco más ESG entonces estos barcos de NETI lo que hacen es instalar estas turbinas y es una necesidad es una tendencia estructural muy clara lo que pasa que claro pues se lo comentamos y le dijimos que iban a tener un problema ya que era una compañía de shipping puro de Drybulk y lo que han hecho ha sido vender estos barcos y comprar para financiar para comprar estos barcos de instalación de turbina que en su mayor medida pues aún no están en el mercado que llegará en los próximos años entonces pues el inversor de shipping iba a salir porque no quería ese tipo de negocio y luego el inversor ESG aún no iba a entrar porque lo que le pasa es que tiene un pequeño stake en una compañía que se llama Scorpio Tankers que es una compañía de tankers entonces dentro de una compañía que tiene que tener un perfil ESG con los inversores ESG pues ver un stake en tankers pues no encaja es algo que quieren solucionar en el futuro pero ahora mismo pues Scorpio Tankers pues está excesivamente barata según su modo de ver para venderla a día de hoy ya a mercado entonces pues es algo que llevamos siguiendo esto es una compañía que llevamos siguiendo en los últimos meses pues al final tampoco tiene tanto tiempo y hemos visto pues que han hecho una ampliación de capital hace poco para terminar de financiar estos barcos y incrementar uno más y el mercado pues la ha castigado muy negativamente a pesar de que hay cosas positivas como que la compañía la propia familia ha incrementado sustancialmente su posición además con compras tanto a mercado como acudiendo a la ampliación de capital y además pues un problema que teníamos antes que era que esta flota de bulkers pues el propio astillero el que hacía todo el mantenimiento todo el dry docking era la propia familia entonces tenían unos beneficios sustanciales por ahí pues ahora en este negocio pues no es lo mismo no van a tener esos beneficios que tenían con la gran flota entonces reduce o aumenta con nosotros la alineación de intereses que ya no es tener más barcos porque sí sino que ya es realmente pues generar rentabilidad para los accionistas y entonces pues tenemos una compañía que está cotizando prácticamente a la mitad del precio que le han costado sus barcos que por supuesto tienen una rentabilidad esperada bastante atractiva y nosotros pues estamos pudiendo adquirirlos por la mitad solo por esta ineficiencia que os he contado de que el inversor el shipping no quiere estar aquí y el inversor ESG por ahora tampoco entonces pues hemos aprovechado esa ineficiencia y hemos empezado a construir la posición y creemos que hay catalizadores en el corto plazo en la obtención de esos contratos de largo plazo que va a ser mucho más fácil para los inversores de modelizar cuánto puede generar esta compañía en los próximos 5, 6, 7 años entonces pues por eso hemos iniciado una posición con intención de ir aumentando a medida que estos catalizadores pues se vayan se vayan dando y pasando a las principales posiciones pues como podréis ver son compañías mayormente compounders o que no tienen mucha dependencia del ciclo y aquí pues a primera vista podéis ver tres compañías que sí que son más oportunistas bueno dos de ellas la tercera no tanto que podría ser pues Internacional Petroleum IPCO y CIP donde sí que es verdad pues que estamos por las dinámicas de oferta y demanda en estos momentos ¿no? el resto de compañías incluyendo Navios aunque Navios al final pues es una compañía cíclica muy dependiente del ciclo pero claro cuando has podido fijar la parte de containers para los próximos tres, cuatro, cinco años que solo con estos beneficios pues te aseguras de que no vas a tener pérdidas en prácticamente ningún escenario pues claro aunque la naturaleza del negocio sea cíclica pues la compañía gracias a este backlog pues deja de pierde esa ciclicidad ¿no? entonces pues por eso tenemos un margen de seguridad muy elevado en la compañía y es una de las principales posiciones Golar que tenéis en comentarios la tesis que he publicado recientemente en SikinAlpha por lo mismo es una compañía que no depende del precio del petróleo que no depende del precio del gas sino que tiene unos contratos a largo plazo con unos clientes de mucha reputación y con un balance muy sólido en la que esos contratos pues justifican su valoración y bastante más de su valoración actual entonces pues estamos muy positivos en la compañía y especialmente en este momento donde el shipping pues va a desaparecer de la compañía mediante un spin-off pues lo mismo que Frank & Covey es una compañía que siempre ha sido shipping el gráfico pues es característico de una compañía cíclica y su negocio ha cambiado estructuralmente y en el futuro vamos a ver pues este nuevo negocio los retornos tan importantes que generará y sin embargo pues sigue siendo valorada pues como una compañía cíclica con un negocio pues muy cíclico y mediocre en el largo plazo ¿no? es por lo que estamos tan positivos en la compañía y especialmente pues para estos años ¿no? Park Global Technology ya la hemos comentado Nagacore pues lo mismo pues no es un negocio cíclico son casinos en Camboya con unas ventajas competitivas pues únicas también pues adjunto la charla que di en Value School sobre la compañía y pues está algo impactado o está barata en el corto plazo por todo el COVID especialmente su cliente chino pues no está pudiendo ir a al casino pues por estos problemas ¿no? que están teniendo en China que con la política cero el COVID Zim que la hemos comentado es una inversión algo más oportunística Embracer pues una empresa de videojuegos que con management espectacular que está creciendo a unos ratios pues increíbles y es una compañía pues que hemos podido incorporar por un poco post-COVID ¿no? todas las compañías en el COVID estas fueron grandes beneficiadas entonces pues entró mucho dinero en el sector y todo este dinero que ha entrado pues ha salido muy rápidamente post-COVID ya que pues el bueno la gente ha empezado a salir y a jugar menos a los videojuegos Embracer ha sido la compañía que cuyo negocio mejor se ha comportado en el 2021 es decir post-COVID sin embargo pues la continuación ha seguido un poco el al resto y entonces pues ha creado una oportunidad para incorporarnos a un muy buen negocio para el largo plazo ABF pues también es Spraymark que es un operador un retailer low cost en el que pues tampoco está muy ligado al ciclo ¿no? su evolución Frankin, Kobe y Vistra que ya las hemos comentado y es un poco el 48% más o menos la mitad de la cartera los primeros 10 valores tenemos unos 30 valores por lo que los 20 restantes pues es el otro 50% de la cartera bueno y con esto pasamos a Gamma Global que es un fondo también del que me habéis preguntado mucho y que también pues en el futuro empezaremos a hacer cartas trimestrales estamos construyendo la cartera porque aquí es un fondo más de renta fija y construir la cartera no es tan sencillo como en la parte de la renta variable pero ahora que ya tenemos un poco la cartera construida pues ya es hora un poco de explicar con algo más detalle pues el fondo lo primero pues es un fondo diferente es un mixto flexible que al final es más importante controlar la volatilidad y obtener un retorno alrededor del 5% que tener un retorno muy alto a cambio de volatilidad no es una perspectiva es un objetivo completamente diferente a lo que teníamos en lo que tenemos en Sigma Internacional una comisión evidentemente también más baja para lograr este objetivo los gestores somos tanto José Ramón Boluda como yo y es un fondo de un carácter muy diferente a lo que yo creo que hay en España o mayormente hay en España porque al final lo que hacemos es aplicar el value investing a la renta fija y lo vais a entender muy rápidamente cualquier fondo de renta fija que este año podáis consultar o la mayor parte de ellos habrán tenido unos retornos mediocres porque ha sido un año de subidas de tires es decir la política de los bancos centrales ya retirando liquidez del sistema ya con el tapering y con perspectivas de subidas de intereses pues lo que ha hecho es caer el precio de los bonos entonces esto ha impactado negativamente la renta fija sin embargo no a la renta fija que nosotros tenemos que es una renta fija es diferente no es comprar el bono de 10 años y esperar a la política macro a ver cómo evoluciona sino es aplicar el value investing y hacer un bottom up claramente bueno el fondo se ha comportado bastante bien aquí tenéis también la distribución por Morningstar tanto de sectores como geografías y el fondo lo que tiene es más o menos un 25% en renta variable hemos tenido un 24% en promedio durante el año y luego pues tiene una parte de liquidez que evidentemente no está en cash está en bonos de muy muy corta duración que es prácticamente liquidez si lo necesitamos en cualquier momento lo podríamos vender inmediatamente sin perder dinero y también en pagar es ¿no? y luego pues la renta fija que especial pues nosotros pues ahí sí que tenemos prácticamente el 50% del fondo la mitad del fondo pues las rentabilidades las tenéis aquí un 479 en 2021 y el 2022 también ha empezado muy bien con también la parte de renta fija contribuyendo de forma positiva a diferencia de otros fondos que habrán sufrido porque como digo pues el 10 años americano ha caído mucho en precio ha subido en yield ¿no? bueno aquí pues el fondo lo mismo si cogemos desde el 31 de mayo que es un poco la fecha pues también por referencia que hemos cogido en Sigma Internacional yo creo que es que es importante este gráfico donde se puede ver la correlación con Sigma Internacional como podéis ver Sigma Internacional que está coloreado de negro pues es mucho muy volátil ¿no? y Gamma Global pues es un fondo pues bastante más conservador con unas tendencias pues menos pronunciadas ¿no? lo único por destacar también esta caída que es al final un poco la más pronunciada del fondo pues es irreal realmente pues el fondo no cayó tampoco subió pero tampoco cayó en esa medida ¿no? y es por el hubo un problema con el custodio en la parte del bono perpetuo de Aritza que es un bono que lleva muchísimo tiempo sin pagar el cupón entonces tenía un cupón acumulado muy alto y cuando lo pagaron pues hubo una doble contabilización tanto se contabilizaba con el precio como en el en el cash que había entrado al fondo nosotros lo avisamos pero bueno pues el custodio no le dio tiempo a corregirlo y como no había pactado a ningún participe pues se ha mantenido de esa manera como podéis ver pues la diferencia pues es notable ¿no? los movimientos no son tan pronunciados y al final porque en renta variable solo hay un 20 alrededor del 25% del fondo por lo que como podemos ver en la siguiente diapositiva pues lo que de verdad genera las rentabilidades para el fondo pues es la parte de renta fija y así la renta variable prácticamente es la misma renta variable que tenemos en en Sigma Internacional a lo mejor con algún detalle de algunas posiciones con las que no tenemos tanta seguridad pues no las tenemos en gama global la renta fija es de verdad lo que tienen que generar esa rentabilidad a futuro también tenemos esa estrategia de opciones lo que pasa que implementada pues de una manera mucho menos agresiva luego fondos que es prácticamente pues fondos de liquidez y luego aquí sí que es especialmente interesante pues lo lo del dólar la mayor parte de la renta fija está denominada en dólares en un fondo donde no podemos tener mucha volatilidad donde no queremos tener mucha volatilidad pues lo que tenemos que hacer pues es cubrir esa parte del dólar entonces la mayor parte de la exposición a dólar está cubierta y sin embargo esto no es negativo para el fondo lo que se obtenga por la parte de esas emisiones vía forex pues se pierde vía cobertura y a la inversa entonces creemos que esto sí que es necesario especialmente pues para la parte de la renta fija porque si no estaríamos jugando a saber si va a subir o va a caer el dólar cuando nosotros aquí somos completamente agnósticos y sinceramente pues no tenemos ninguna ventaja competitiva y no tenemos ni idea luego pues de los mayores detractores pues son posiciones de renta variable la verdad es que las posiciones en los bonos han ido espectacularmente bien y luego pues la cobertura del dólar pero como he dicho pues esto realmente tiene un impacto neutral las posiciones que más han contribuido pues es Vistracor que la hemos la acción que la hemos comentado anteriormente y luego dos bonos el primer bono es de Navios una compañía que conocemos muy bien porque tenemos una posición importante en el equity en Sigma Internacional pero bueno este era la parte de de Tankers ¿no? teníamos pues esa posición ahí la compañía pues Navios o Poh a la parte de Tankers la consolidó y pues nos amortizó el bono antes de lo esperado generando una rentabilidad significativa para el fondo y luego puso a Chelek donde también pues tenemos un gran conocimiento de la compañía y especialmente de sus activos porque en los bonos lo interesante no es tanto si la compañía va suficientemente bien para al final generar una rentabilidad positiva para sus accionistas sino si en el peor de los escenarios las cosas pueden ir tan mal para que la compañía no devuelva su deuda entonces pues en OAHL consideramos que no más que por los hechos que han pasado o los acontecimientos que han pasado en el último año por la compañía se ha capitalizado muy bien y además pues tenemos unos activos muy buenos que sirven como lo colateral del bono como canalejas entonces pues es la principal posición del fondo y la verdad es que en el 2021 pues ha ido extremadamente bien la parte de inversiones y desinversiones recientes diferenciamos pues la parte de renta variable con la parte de renta fija en la renta variable pues al final prácticamente son los mismos nombres que en Sigma Internacional por modificar uno pues es Devon Energy que es una compañía de Shell americana que la verdad es que lo estaba haciendo muy bien en línea también con el precio del petróleo tenemos una posición muy pequeña y ya en estos precios pues creemos que IPCO pues tiene mejor riesgo de recompensa entonces lo que hemos hecho es vender esta posición en Devon Energy y cambiarla por IPCO porque no queremos más exposición al precio del petróleo y luego pues las otras compañías pues también las conocemos de Sigma Internacional y las hemos explicado anteriormente luego en renta fija pues hemos terminado de completar la cartera de Gamma Global por parte de las ventas pues nos sabe muy mal pero hemos tenido que acudir obligatoriamente al atender offer de OCI al final ellos tenían la opción call para colear ese bono entonces pues hemos tenido que vender pero nosotros cuando compramos la renta fija normalmente esa deuda normalmente aguantamos hasta el vencimiento no vendemos por el camino porque a no ser que la rentabilidad pues ya no nos atraiga pero normalmente tenemos la estrategia de buy and hold hasta vencimiento pues por las compras hemos comprado el Telecom Italia pero que es un proxy de liquidez realmente pues esto está dando alrededor del 1% en euros y es una compañía que ha anopado y un vencimiento a año y medio es un poco lo que buscamos en la parte de liquidez para no detraer el liquidativo del fondo pues tenemos este tipo de posiciones que son pseudo liquidez también algo similar con Conence y luego pues hemos tenido compras este trimestre pues de New Fortress que es una compañía que conocemos bien y pues también hemos entrado en la parte del bono a 2025 Golar por supuesto hemos ido al principal tenemos más o menos alrededor del 7 y luego hemos incrementado un poco al 7,5 es una compañía pues que conocemos muy bien entonces estamos muy tranquilos también con siendo acreedores de la compañía Euronab que también pues un poco por los contactos que tenemos con los brokers pues pudimos acudir al primario al 6,25 porque rápidamente pues a pesar de que los tankers aún no están en su mejor momento es una compañía que no tiene deuda ni con los tankers en el peor momento entonces pues este bono muy rápidamente subió 2, 3 figuras y entonces pues desde el minuto 1 pues ya estamos en beneficios pero como he dicho pues lo más probable es que aguantemos hasta vencimiento hasta el 2026 ¿no? y luego SACIR y es un poco para ver un poco la cartera que tenemos pasamos a la siguiente diapositiva y aquí tenemos pues las principales 10 posiciones que componen el 41% de la cartera más o menos todas las posiciones de renta fija tenemos algo más porque llegamos al 50 pero bueno ahí está y la yield to maturity que esto es muy interesante porque esto significa que si a día de hoy los precios no se moviesen y fuesen que esto también no es real del todo porque la renta fija a pesar de que su nombre indica que es fija realmente se mueve mucho pues si cerrásemos los ojos y los volviésemos a abrir al vencimiento de los fondos pues tendríamos una rentabilidad anualizada del 6% lo que implica que si tenemos un 50% del fondo aquí implica que tenemos prácticamente un 3% de rentabilidad no diré garantizada pero con bastante convencimiento para los próximos años entonces pues es algo en lo que estamos muy contentos de tener esta rentabilidad para el fondo en la que para que no ocurriese pues tendría que pasar algo negativo en alguna de nuestras emisiones y estamos bastante convencidos de que cada una de las emisiones que hemos seleccionado no va a tener problemas en el futuro entonces pues es un poco la rentabilidad esperada que podemos obtener por la parte de la renta fija ahora mismo y también pues últimamente pues estamos incorporando alguna cosita más y pues estamos muy contentos con esta parte de la cartera y ya está pues con esto he terminado la presentación también os dejaré una presentación que hice en rankea sobre la renta fija que también es bastante interesante ¿no? ver alguna tesis con algo más de detalle y por supuesto pues si tenéis alguna consulta pues podéis escribirme en el mail podéis escribirme en el twitter y demás espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestro tiempo vamos a ver